Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha vida con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato bacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado aún más grande le entregué mi corazón por su porte y su trato distinguido por las cosas que me emitió al oído no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguí yo lo dejo así ni un pobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango soy mi longuera me llaman loca y qué sé yo soy flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría de cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha guita con familias bacanas me traté y por culpa de su trato bacanado ser niña viejo es mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado a un magnate le entregué mi corazón